Bueno, muy bien, los nervios craniales que nos faltaron son del quinto al doceavo, el origen del quinto al octavo va a ser de la médula, digo, se origina en el puente y el resto de los nervios craniales se va a originar en la médula oblongada. Vamos a empezar con el nervio trigémino. Bueno, el nervio trigémino, su función va a ser más que nada transmitir información sensitiva de la cara y de la cabeza. Va a tener aparte un control motor de los músculos de la masticación. Entonces, pues, este es muy importante por lo que les acabo de mencionar. Su origen va a ser, van a ser cuatro núcleos. Van a ser un motor, que es este núcleo que se observa en azul marino. Se llama el núcleo solitario en su porción rostral y en su porción, no, 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 va a ser este rojito, núcleo motor del nervio trigémino. Y los núcleos sensitivos. Este núcleo sensitivo va a ser esta columna alargada que va a tener su porción mesencefálica, ¿sí? En la que más que nada se va a controlar lo que es la propriocepción de los músculos de la cara, de la órbita, de la masticación y la lengua. Y se va a encontrar lateral, este se va a encontrar lateral al acueducto mesencefálico. Va a tener también el núcleo sensitivo principal del nervio trigémino, que va a estar ubicado en el puente lateral al núcleo motor, ¿sí? Y este va a ser el responsable de la sensación táctil de las tres divisiones de este nervio. Va a tener su núcleo espinal, que va a ser desde la protuberancia inferior hasta la región cervical de C3. Y va a ser responsable del dolor, la temperatura, además va a recibir las fibras aferentes del nervio accesorio y del hipoglosio. Y su núcleo motor, bueno, como ya lo mencioné, va a estar localizado en la protuberancia superior. Este va a emitir la raíz motora, que va a ser el responsable de la activación de los músculos de la masticación, ¿sí? Así como del miloioideo, del vientre anterior del digástrico, del tensor del tímpano y del tensor del paladar. Bueno, este nervio, ese va a ser su origen en cuanto a su componente intracranial. Bueno, el nervio va a emerger de la cara anterolateral del puente, va a cruzar lateral a través de la cisterna pontina, va a cruzar el poro del trigémino para entrar por una prolongación de la duramadre en el vértice del hueso temporal, que es conocido como el cabum de Meckel. Ahorita, un poquito más adelante, vamos a ver las imágenes en resonancia magnética. Y sus fibras van a formar el ganglio del trigémino de Gasser, y luego se va a dividir en tres ramas. Aquí observamos el ganglio de Gasser, ¿sí? Y la división final, que van a ser la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular. Bueno, aquí de importancia vamos a hacer recalcar que este nervio, su rama V1 o oftálmica y la maxilar van a pasar lateral al seno cavernoso, ¿sí? O sea, del ganglio de Gasser, sus primeras dos divisiones van a pasar sobre la pared lateral del seno cavernoso. Y bueno, su primera rama, la oftálmica, se va a dividir en tres, que viene siendo la rama de su división del nervio frontal, nervio lagrimal y nervio nasociliar, que éstas van a emerger a través de la fisura orbitaria superior hacia, pues, la órbita. La división maxilar o la segunda rama va a salir a través de la base del cráneo, bueno, va a tener una trayectoria anterior, lateral a la pared, al igual que la anterior, que es la rama oftálmica, y va a salir a través del agujero redondo para después cruzar la fosa terigopalatina hacia el piso orbitario, ¿sí? Como aquí se observa. Y esta se va a dividir en el nervio alveolar, óstero superior, nervio sigomático y las dos ramas terigopalatinas. Y, por último, la división mandibular, éste no va a cruzar a través de la pared lateral del seno cavernoso, éste va a abandonar el cabum a través del foramen oval hacia el espacio masticador, donde se va a dividir en dos ramas motoras, que es el nervio masticador y el nervio milioideo, y tres ramas sensitivas, que vienen siendo la alveolar inferior, la lingual y la auriculotemporal. Entonces, aquí vemos una representación del seno cavernoso con las dos ramas del nervio trigémino. Las anteriores, bueno, ya las vimos en la clase pasada, y éste ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, aquí vemos una resonancia magnética, es una secuencia potenciada en T2, en la que se observa, pues, la emergencia del nervio trigémino. Aunque la resonancia magnética tiene buena resolución, pues, los nervios craneales son estructuras muy delgadas, que algunos, más que nada, nos vamos a guiar por sus relaciones anatómicas. Pero bueno, el nervio trigémino es el nervio más grande, entonces éste sí lo vamos a observar. Aquí observamos la emergencia, sí, aquí vemos su porción en la que se forma el ganglio de Gasser, en su porción, sí, su porción, pues, bueno, más que nada, su porción del nervio de Gasser. Entonces, aquí vemos un plano axial y aquí vemos un plano coronal, sí, en la que aquí se observa, pues, bueno, el nervio, su calibre, que es un poquito más, el más grande de todos. Muy bien, este, el siguiente nervio es el motor ocular externo. Este va a tener la, es una función puramente motora, únicamente va a inervar el nervio, digo, el músculo recto lateral. Entonces, aquí su origen real, su origen dentro de, de los núcleos de, del tallo, va a ser el núcleo motor que se va a encontrar en el colículo facial. Ahorita vamos a ver una imagen más representativa de, de este núcleo. Y bueno, su trayecto va a emerger de la porción ventral de la unión vulvopontina, va a cruzar anterosuperiormente para después alcanzar la porción posterior del clibus, y este nervio va a penetrar el canal de Dorelo, va a seguir su trayecto a lo largo del clibus para entrar al seno cavernoso, por encima del cabum de Mechel. Y este nervio, bueno, aquí hay que recordar, que es el único nervio que va, va a cruzar el seno cavernoso, este, va a tener un, una, un trayecto en la porción medial del seno cavernoso, y va a entrar a la órbita a través de la fisura orbitaria superior para posteriormente cruzar el anillo de Zinn, y finalmente alcanzar el músculo recto lateral. Aquí vemos, bueno, su origen aparente, ¿sí? Vemos su trayecto que se dirige hacia arriba, y va a alcanzar únicamente el músculo recto lateral. Y en esta representación, bueno, observamos, va a estar inferior a la arteria carótida interna, y como les mencionaba, va a ser el único que cruzó propiamente el seno cavernoso, ¿sí? Y bueno, aquí observamos igual una secuencia potenciada en T2, el origen aparente del nervio motor ocular externo, que se dirige, bueno, tiene este trayecto y va a penetrar, como les mencioné, el canal de Dorelo, y aquí vemos un corte coronal, en la que, bueno, observamos el, el nervio, pero en un corte ya diferente. Aquí, bueno, como les mencionaba, pues no va a haber una buena resolución, porque, pues son estructuras muy, muy delgaditas, vemos, este, su trayecto anterosuperior, pero bueno, es únicamente, nos vamos a dar una idea más que nada por su, por sus relaciones anatómicas. Muy bien, el nervio facial es el siguiente par craneal, este va a tener un, una importancia, debido a que una de sus funciones, pues es la, la inervar los músculos de la expresión facial, todos son importantes, pero bueno, este, este aparte va a tener fibras parasimpáticas, para las glándulas salivales, la glándula lagrimal, y va a llevar información aferente del sentido del gusto, entonces, pues bueno, es muy importante. Su origen real, van a ser los, los nervios, digo, los núcleos, que observamos en esta imagen, aquí les mencionaba, hace rato, de que aquí se va a observar el núcleo del sexto par, que nos va a dar, bueno, aquí, vemos el núcleo motor facial, el núcleo lácrimo, muconasal, el núcleo del, el núcleo del tracto solitario, y el núcleo salivar superior, que van a ser los, los orígenes reales, del nervio facial, aquí de importante, vamos a ver, esta, formación, que es el colículo del facial, que es una, una impresión sobre el cuarto ventrículo, este, bueno, entonces, como les mencionaba, el núcleo motor del facial, va, va a inervar los músculos, de la expresión facial, el músculo estapedio, el músculo estiloideo, y el vientre posterior del digástrico, el núcleo salivar superior, sí, va a inervar las glándulas, submandibular, sublingual, y las lagrimales, el núcleo del tracto solitario, este, va a ser para la percepción gustativa, de los dos tercios anteriores, de la lengua, esas son fibras especiales, entonces, este es de, de suma importancia, a todos, bueno, todos han suma importancia, pero bueno, este es especial, este, de, en cuanto al, las neuronas de este núcleo, bueno, sus neuronas van a estar en, las cuerpos neuronales van a estar en el ganglio geniculado, y sus fibras van a viajar dentro del nervio intermedio, bueno, eh, el nervio facial va a tener un origen, este, a través de dos raíces, van a originarse en la porción lateral, punto vulvar, eh, con una raíz anterior, que va a ser la motora, la más voluminosa, por su importancia de, de los músculos de la, la inervación de los músculos de la expresión facial, y una raíz posterior, que va a ser la sensorial, y más pequeña, que es la, la que es llamada el nervio intermedio, se van a unir, y van a cruzar la cisterna del ángulo punto cerebeloso, para después ingresar al conducto auditivo interno, entonces, ya en el, el conducto auditivo interno, van a dividirse en cuatro, en cuatro segmentos, que es el segmento del conducto auditivo interno, en la porción anterosuperior, recordemos que también pasa el nervio, nervio vestibulo coclear, ahorita vamos a ver una imagen de resonancia magnética, en la que se ve un poquito mejor las relaciones anatómicas, va a tener también un segmento en el conducto, un segmento llamado laberíntico, que es donde va a dar la rama del nervio geniculado, sí, digo, del ganglio geniculado, que va a llevar las fibras parasimpáticas, a la glándula lagrimal, que es este nervio, el petroso mayor, y bueno, aquí se va a formar la primera rodilla, va a tener la porción timpánica, que va a pasar por debajo del canal semicircular lateral, y va a tener la porción mastoidea, que aquí se van a originar varias ramas importantes, como la del músculo estapedio, también se va a originar el nervio cuerda del tímpano, que va a ser el nervio encargado del sentido del gusto, se va a unir aquí al nervio lingual, que es rama del nervio mandibular, o sea, del quinto par, y bueno, posteriormente el nervio facial, va a salir a través del foramen, en estilo mastoideo, y van a tener sus ramas finales, que van a ser las encargadas de los músculos de la masticación, el nervio, bueno, esta división va a ser dentro de la glándula parótida, sí, donde van a tener, pues ya sus ramas finales, dentro del plexo intraparotidio, entonces, otras ramas importantes, van a ser la comunicante del nervio vago, del glosofaringeo, y la rama auricular posterior, entonces, este nervio es un poquito más complejo, tiene más ramas, y un trayecto, pues bueno, igual más complejo que los nervios anteriores. Bueno, aquí observamos una imagen de resonancia magnética, potenciada en T2, corte axial, en la que aquí el nervio facial, viene siendo la porción anterior, el otro es el nervio vestíbulo coclear, sí, entonces, aquí lo que nos va a guiar, pues bueno, es que están entrando al conducto auditivo interno, ¿sí? Muy bien, el siguiente par craneal, es el nervio vestíbulo coclear, que este nervio, pues es puramente sensitivo, va a estar encargado de la audición, y del equilibrio, se va a dividir en porción, del nervio coclear, y nervio vestibular, ¿sí? Aquí observamos el nervio coclear, y el nervio vestibular, estos van a ser, este, diferentes, el nervio coclear, se va a originar en el ganglio espiral, va a estar localizado, en el mondiolo, y va a dejar la lámina espiral, en la avenula perforata, ¿sí? Y después, las fibras se unen, para formar propiamente, el nervio coclear, que viene siendo este, el nervio coclear, va a entrar al conducto auditivo interno, donde va a viajar, a través de la cisterna, del ángulo punto cerebeloso, importante clínicamente, y este, va a estar inferior, al nervio facial, que viene siendo este, y bueno, este, el nervio coclear, va a terminar en dos núcleos, que va a ser el anterior y posterior, ¿sí? En el puente, y el nervio vestibular, se va a originar, en esta, en esta, región, que es el ganglio vestibular, se va, bueno, también llamado de escarpa, se va a ir a través del conducto auditivo interno, este, van a tener, bueno, va a tener fibras periféricas, que son, estas, y fibras centrales, las periféricas, se van a ir al utrículo, al sáculo, y a los canales semicirculares, y las centrales, se van a unir, para formar propiamente, el nervio, los nervios vestibulares, superior e inferior, que van a irse por la porción posterior, del conducto auditivo interno, la porción posterior superior, y posterior inferior, van a después, unirse, van a formar, junto con el nervio coclear, pues el nervio vestíbulo coclear, se van a ir igual, a través del ángulo puntocerebeloso, pero aquí las fibras del nervio, vestibular, van a terminar en cuatro núcleos, que es el medial, superior, inferior, y lateral, de los núcleos vestibulares, entonces, esta es la, el origen, diferente, en los ganglios periféricos, y van a terminar, las fibras centrales, en los núcleos de, mencionados previamente, aquí, bueno, no se observa muy bien, la resolución, pero es a través, una imagen a través, del conducto auditivo interno, en el que, la, el nervio ubicado, en la porción anterior superior, es el facial, el nervio, que se observa, en esta imagen, en la porción posterior, tanto superior, e inferior, van a ser los nervios, vestibulares, superior, e inferior, y el nervio, en la porción anterior, e inferior, va a ser el nervio, coclear, no se observa, en la resonancia magnética, pero anatómicamente, el conducto auditivo interno, va a estar dividido, en cuadrantes, por la cresta, falsiforme, que va a ser horizontal, y, por la barra débil, que va a ser la división, este, verticalmente, entonces, pues aquí no se observa, pero bueno, anatómicamente, es lo que menciona, la, la literatura, muy bien, el siguiente nervio, es el nervio, glosofaringeo, este, este nervio, bueno, va a tener varias funciones, que los vamos a ir viendo, ahorita, va a tener, bueno, su origen real, van a ser, los núcleos, de, se llama, uno es el núcleo solitario, que va a proveer, la innervación gustativa, del tercio posterior, de la lengua, entonces, junto con el facial, van a tener, esta función, aparte, va a tener, la función, viscero sensorial, del cuerpo, y del seno carotidio, también, otro de sus núcleos, va a ser el núcleo espinal, encargado, de la sensibilidad, de la faringe, del paladar blando, de la base de la lengua, y de la membrana timpánica, además del oído medio, el núcleo ambiguo, va a tener, el control, del músculo, estilo faringeo, y, el núcleo salivatorio inferior, que va a controlar, la función parasimpática, de la glándula, parótida, entonces, junto con el facial, van a tener, funciones similares, este nervio, va a emerger, del surco, post olivar, que aquí se observa, en la imagen, este, va a cruzar, la cisterna, cerebelo medular, donde va a pasar, adyacente al flóculo, que va a ser su, su relación anatómica, y va a entrar, al foramen yugular, junto con el, nervio vago, y el accesorio del vago, para emerger, emerger, hacia el espacio carotidio, este, naso faringeo, lateral a la arteria, carotida interna, y el músculo estilo faringeo, va a terminar, en la porción, del espacio, sublingual posterior, y va a tener las, sus ramas, van a ser, las encargadas de, bueno, una va a ser, el nervio del seno carotidio, el nervio faringeo, nervio estilo faringeo, nervio lingual, y nervio de Jacobson, que va a conducir, la información sensitiva, del oído medio, y encargarse, de la función, parasimpática, de la, de la glándula parótida, entonces, aquí observamos, el nervio glosofaringio, y bueno, las funciones, que les acabo de mencionar, el trayecto, bueno, va a ser muy parecido, a los nervios craniales, en su porción proximal, del vago, y del nervio accesorio, ahorita les muestro, una imagen, en la resonancia, de estos tres, porque como son nervios, muy pequeños, no se delimitan, bien uno del otro, entonces, la imagen, que les voy a mostrar, en resonancia, va a ser de, de los tres nervios, que les acabo de mencionar, y bueno, el nervio vago, pues bueno, este nervio, va a ser, muy importante, va, va a proveer, la, la función, parasimpática, de muchas vísceras, sí, pulmones, del corazón, hasta las, hasta el ángulo, esplénico, del colon, entonces, todos, estos órganos, van a ser, este, inervados, para simpáticamente, por este nervio, entonces, esa es su, su importancia, todos son importantes, pero bueno, les estoy mencionando, la importancia de cada uno, bueno, el origen de, del nervio vago, va a ser, eh, cuatro núcleos, el, el núcleo, vagal dorsal, que es el que va a darnos, la función parasimpática, y visceral de la cabeza, del cuello, del tórax, y del abdomen, y bueno, su porción aferente, va a recibir, impulsos sensitivos, de la laringe, del esófago, la tráquea, y las demás, viseras torácicas, y abdominales, otro núcleo, es el ambigo, que va a darnos, la función motora, de los núcleos, digo, de los músculos, constrictores, de la paringe, de la laringe, del palatogloso, paladar blando, excepto, del tensor, eh, del velo del paladar, que va a ser, enervado, por la rama mandibular, del, del trigémino, otro núcleo, es el espinal, del, eh, núcleo espinal, que va a darnos, la información sensitiva, de la porción externa, de la membrana timpánica, del conducto auditivo externo, del oído externo, y de las meninges regionales, y el núcleo, del tracto solitario, que nos va a dar, la sensación, eh, gustativa, de, de la epiglotis, bueno, este va a tener, un trayecto muy largo, este, por toda la, la, los órganos que inervan, pero bueno, va a emerger, eh, como dos raíces, ventrales, eh, al nervio, glosofaringeo, y dorsales al, al accesorio, va a seguir el mismo trayecto, que, que el glosofaringeo, va a emerger, por el mismo foramen, por el foramen yugular, y, en esta porción, se encuentra el nervio, vagal superior, y el nervio, digo, el, el ganglio vagal superior, y el vagal inferior, eh, en la base del cráneo, es donde va a estar, el, el vagal inferior, que, que es el segundo, eh, ganglio, va a entrar al canal carotidio, va a ascender posterolateral, a la arteria carótida interna, hasta la región, este, torácica, y bueno, después va, va a través del yato, todo eso, el yato del diafragma, pues a, a dar una, pues a dar sus ramas, para la inervación de los demás, de los demás, este, órganos, de las demás vísceras, eh, sus nervios de importancia, son el nervio de Arnold, que va, va a estar originado, en el ganglio vagal superior, va a alcanzar la porción, mastoidea, de, el nervio, del séptimo par, y va a entrar al conducto auditivo interno, por la fisura, timpano-mastoidea, donde va a recoger la información sensorial del oído, va a tener también, ramas faringias, tonsilares, linguales, este, que van a dar la inervación sensitiva del epiglotis, y motora de los músculos constrictores de la faringe, y del paladar blando, y, bueno, también va a tener el nervio laringeo superior, que nos va a proveer la inervación, sensitiva de la mucosa supraglótica, hipofaringe, laringe, cuerdas vocales, además de, la inervación motora del músculo cricotiroidea, entonces, como están escuchando, tiene muchísimas funciones, y de importancia clínica, va a tener también las ramas de los nervios laringeos recurrentes, que van a dar la inervación sensitiva de la mucosa intraglótica, y motora de la musculatura laringea, entonces, por resonancia magnética, únicamente vamos a observar la porción, pues intracranial, junto con el nervio, los nervios noveno y accesorio, que ahorita vamos a mencionar, y ahorita les voy a enseñar las imágenes por resonancia magnética. Y bueno, el nervio, el onceavo par craneal, va a ser puramente motor, el nervio accesorio del vago, va a tener dos núcleos, el núcleo ambivo, que van a ser las fibras vulvares, y el núcleo espinal, que estos van a originarse, en las porciones laterales de la médula espinal, de C1 a C5. Entonces, los cuerpos neuronales de estas fibras de este nervio, van a estar laterales a los cuernos anteriores, de las raíces anteriores motoras de la médula espinal. Bueno, sus fibras van a emerger entre las raíces anteriores y posteriores, y se van a dirigir hacia arriba, van a entrar a través del foramen magno, y van a salir por el foramen yugular, ya como propiamente dicho, como el nervio accesorio. Van a bajar, igual a través del espacio carotidio, y bueno, estas van a dar las fibras vulvares, que van a inervar los músculos de la laringe, la faringe, y las fibras espinales van a continuar, para inervar los músculos esternocleidomastoideo, y el músculo trapecio. Entonces van a ser, como les mencionaba, una función puramente motora. Su origen, aquí lo observamos, los cuerpos neuronales como los puntitos rojos, y el trayecto que va a ser muy parecido, en su porción proximal, del nervio vago y del nervio glosoparínquio. Bueno, como les mencionaba, estos van a ser más difíciles de observar en resonancia magnética, únicamente las imágenes que se observan, mencionan que van a ser agrupaciones de los tres nervios, y pues no se van a poder diferenciar uno del otro. ¿Sí? Y bueno, el último par craneal, es el nervio hipogloso, este nervio, como va a tener una función puramente motora, va a inervar los músculos para la movilidad de la lengua, su origen real, va a ser este, un núcleo que se origina en el bulbo, adyacente al piso del cuarto ventrículo, que va a causar, al igual que el colículo facial, bueno, una eminencia en el cuarto ventrículo, pero que se llama eminencia hipoglosa. Su trayecto va a dejar el bulbo a través del surco preolivar, ¿Sí? Como varias raíces que van a emerger, y posteriormente van a converger en una o dos raíces, para entrar al canal del nervio hipogloso, va a tener su propio canal, ubicado anterior al alfograma en yugular, y va a entrar al espacio carotidio, acompañado del glosofaringeo, del vago y del accesorio, para posteriormente dirigirse a través del espacio carotidio, y va a dar las ramas para inervar el músculo digástrico, este, el, el, ¿Qué más? Pues bueno, los músculos en general de, de, de la lengua, los músculos propiamente hechos de la lengua. Este, bueno, ¿Qué más? Bueno, esta es su principal función, como les mencionaba, su origen y su trayecto. Entonces, en general, pues bueno, los nervios craneales, son, eh, un poquito difíciles de observar, en, en estudios de imagen, nos vamos a guiar más que nada, por, por las referencias anatómicas, y pues bueno, son, todos son importantes, eh, para las, funciones que, que les mencioné. Entonces, la siguiente imagen, es la, la última, que es en la que se va a observar, eh, el origen de, el origen aparente, del nervio hipogloso, y su entrada, en la base del cráneo, al foramen del nervio hipogloso, este, para continuar posteriormente su trayecto, que ya no va a ser visible en, en estudios de imagen. Entonces, eh, pues bueno, es una clase un poquito rápida, porque no, no tiene, este, forma de observarse, en estudios de imagen, la, las porciones, por ejemplo, ya después de que emergen de la base del cráneo, este, ya no son fácilmente visibles, que es únicamente como les mencionaba, nos vamos a, a guiar como, con las referencias anatómicas. Y bueno, esta sería, eh, pues la clase, sí, y aquí ya, ya terminamos. No sé si alguien tiene alguna duda. Muy bien, Miguel, ahora pasamos al Cajut. Sí. No sé si alguien tiene alguna duda.